En primer lugar, llevar tranquilidad a la gente, porque la semana pasada fueron miles de personas las que se acercaron a la cooperativa en busca de la factura, de su factura eléctrica. De parte de cooperativa, se está entregando el grupo 3, que comenzó el día martes, el grupo 3 es Lima, se completa el grupo 5 y parte de Villa Mazzoni y Villa Fox, y el día lunes se completa el grupo 1, 2, 3, que es la ciudad de Zárate. La gente, los vecinos, el socio de cooperativa, va a ver la decisión dispuesta por cooperativa eléctrica, como cuando empezó tanta ida y vuelta, la cooperativa decidió no seguir facturando, hasta que se aclarara el panorama jurídico, político que existía de por medio, ahora ya claro, tomó la decisión la cooperativa, salió a la calle. ¿Cómo salió la cooperativa? Lo va a ver todos los asociados, van a ver su factura, la cooperativa salió con la tarifa vieja, con la tarifa, con el cuadro anterior que reguló el valor de la energía el año pasado. Entonces va a ver el último cuadro tarifario como precio estacional de noviembre del 2015. Además, como la resolución 6 del ministro Aranguren había eliminado el pure, va a ver tarifa vieja y sin pure. Además, van a poder apreciar que la cooperativa aplicó el fallo del juez contencioso de Pergamino, que suspendió la aplicación de las dos leyes provinciales. Entonces la gente va a ver tarifa vieja, sin leyes provinciales y sin el pure. Es decir, que va a haber una factura cuyo valor va a ser mucho más barata que la previa a la resolución 22, la famosa resolución que aumentaba la energía eléctrica. Así vamos a continuar hasta que la justicia nacional o provincial resuelva el contrato. Cuando dice mucho más barata, ¿qué porcentaje podría significar el total? Y estamos hablando de un 20 o un 25% menos que el valor de la energía del mes de enero. Digo, tiene que verlo la gente porque estamos en meses de invierno, entonces se usa mucho más el gas que la electricidad. Ahora, no lo va a ver aquel que no tiene gas y que es electrodependiente. Bueno, esa persona capaz que ha usado mucho la electricidad. Pero recomendamos a los socios, a nuestros vecinos, leer los rubros que componen la factura y va a poder comprobar todo lo que estamos diciendo. Además, vinieron mayores tarifas sociales. Recuerden que la última vez que hablamos le dijimos que eran 9.804 tarifas sociales, salimos a la calle con casi 11.000. Salimos con 10.168 tarifas sociales. Así que la gente va a tener, el que tenga tarifa social, va a tener el cuadro tarifario viejo, es decir, tarifa vieja, y 150 kilos de 0 a 150 a costo 0. ¿No supone esto una deuda para el asociado? ¿No tendrá en algún momento que pagar lo que fuera de aumento? ¿Esto va a quedar así? No, nosotros hemos... ¿Supone deuda? No. No, nosotros hemos hecho una presentación al Ministro Aranguren, hemos hecho una presentación a Camesa, hemos activado los organismos administrativos. También nosotros, la energía, recuerden que se nos había aumentado a la cooperativa en tres veces su valor. Entonces nosotros nos presentamos y dijimos, hasta que no se resuelva, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, pase el tiempo que pase, la cooperativa a Camesa le va a pagar el valor previo a la cuenta. ¿Esto también incluye a las empresas de la zona, no? Todo el área de distribución. ¿Se le puede llevar tranquilidad, digamos, a la comunidad, de que no va a haber ningún tipo de aumento desmedido, como sí está sucediendo, por ejemplo, en el gas? La cooperativa, ustedes saben que desde el día que nació la resolución 22, tuvo muchísima cautela en todos los pasos que fue tomando sistemáticamente porque nosotros veíamos la cuestión social en la zona donde estábamos inmersos. Nos enteramos a través de ustedes, el cierre de alguna fábrica importante, la falta de consumo, la caída de productividad, la caída de consumo interno, y teníamos un problema que representaba el mercado laboral local por la terminación de Atucha 2. Es decir, la cooperativa, en este marco económico y social, de Zárate específicamente, tomó una serie de decisiones desde su comienzo que nos alejó de los aumentos del gas y nos alejó de decisiones que podían costarle a la gente realmente un esfuerzo brutal para pagar su factura. Aún con la 22 vigente, la cooperativa había decidido todo lo contrario, había decidido aplicar un aumento muy mesurado y progresivo. Ahora volvemos todo para atrás. Ustedes deben estar detrás de lo que se va a resolver de fondo, digamos que es el aumento tarifario. ¿Tienen alguna noticia de eso? ¿De qué puede resolver la justicia en ese? ¿O cuándo? Novedades no hay y ya se sabe que no las va a haber inmediatamente porque hoy es el último día hábil, mañana se comienza la feria judicial, que coincide con las vacaciones de invierno. Es decir, vamos a tener dos semanas que la justicia entre en feria judicial. Así que cualquier novedad va a tener que ser agosto a hora. Aún saliendo en agosto no va a ser aplicable hasta septiembre. La cooperativa no podía seguir esperando sin facturar a sus usuarios los consumos anteriores. Así que la cooperativa toma la decisión de salir con las tarifas viejas, de la forma que les expliqué, y después veremos en el futuro si la cuestión de fondos se resuelve. También está en duda, porque está en duda desde el punto de vista jurídico, si la audiencia pública que la gobernadora Vidal citó el 28 de julio en la ciudad de Mar del Plata, está en duda si los fallos judiciales permiten que esa audiencia pública siga o no adelante. Eso lo veremos el día 28. Ahora, si la cuestión de fondos se define inicialmente, ¿va a ser retroactivo eso? ¿Tendrá que pagar, aquel que no pagó el aumento, tendrá que pagarlo? En cooperativa eléctrica no. En cooperativa eléctrica de Zarate no, porque es una situación no deseada por cooperativa y es una situación mucho menos deseada por el vecino. No creemos que el vecino tenga que estar sujeto a semejante cantidad de vaivenes, que vamos adelante, para atrás, hacia el medio, que una cosa queda. Yo creo que el vecino tiene que tener un sendero de composición de sus gastos determinado. Estamos en una zona industrial, Zarate es una zona netamente industrial, donde tenemos vecinos atados a un salario. Tenemos vecinos que en su mayoría tienen un sueldo fijo. Entonces, la única forma de las ciudades industriales que se cobra un sueldo fijo, aun cuando sea quincenal, es fijo. Entonces, mucho menos creo que se puede ir hacia atrás en un reajuste de 6 meses de las tarifas. Sería una locura pretender hacer una cosa de esas. Entonces, si alguien lo pretendiera hacer, me parece que se equivocaría muy feo. ¿No hay un riesgo financiero teniendo en cuenta que el vecino va a pagar menos la luz y sin embargo la cooperativa en algún momento probablemente la tenga que pagar con el aumento? Bueno, lo veremos. Excelente tu pregunta. El vecino no va a tener este retroactivo. La cooperativa está pagando también con tarifa vieja. Ahora, si la cooperativa tuviera que volver a pagar tarifa nueva y todo junto, obviamente por eso te decía que habíamos accionado los mecanismos, hicimos presentaciones administrativas ante Camesa, ante el Ministro Aranguren. La cooperativa se protegió justamente de que si esto un día se resuelve y se vuelve a cobrar los aumentos, la cooperativa no se desfinancie porque hicimos las medidas administrativas judiciales suficientes para no desfinanciarles que la cooperativa tenga que pagar también todo el aumento junto. Deberá ser escalonado a plazo y en cuotas. Eso trae equilibrio, trae socialmente un equilibrio a la comunidad y un equilibrio y una equidad a la cooperativa. Y creo que en estos momentos de tanta confusión debe reinar el equilibrio y el sentido común.